Era un pueblito de Puerto Rico, cuentan los niños la historia de un gallito. Era mancón y el bravujón, se hacía fuerte y era de bocón. Pero un día aquel gallito tiró un pollito y le dio una lección. Y esa es la historia de aquel pollito, de aquel gallito le dio una lección. Todo fue en aquellos tiempos, después era brito y pluma. En que el gallo galán se mandaba en el corral. Con su plumaje de oro saludaba al señor Sol. Y el sol se contentaba y en el alma empezaba a brillar. Pero una mañana el muy galante empezó a atacar al que al... ¡Cacharacá! Pero el que no cantaba de vergüenza se tuvo que marchar. Y vino el gallo malvado y del corral se quiso adueñar. Hasta que vino a ver pollito y una lección le tuvo que dar. Era un pueblito de Puerto Rico, cuentan los niños la historia de un gallito. Era mandón, le trabó un poco, que hacía fuerte y era bien poco. Pero un día aquel gallito tiró un pollito y le dio una lección. Y esa es la historia de aquel pollito, de aquel gallito le dio una lección. ¡Cacharacá!